Hemos venido a la casa de Jehová Estamos reunidos para adorar su nombre Al cántico de victoria derramará su gloria Si tú le alabas, si tú no alabas Hemos venido a la casa de Jehová Estamos unidos para adorar su nombre Al cántico de victoria derramará su gloria Si tú le alabas, adorale 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 Y sentirás su poder Su poder Adorale 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 Levantemos nuestras manos al Rey de Reyes Levantemos nuestro espíritu al Creador Levantemos nuestra alma al Señor y sentirás su poder Levantemos nuestras manos al Rey de Reyes Levantemos nuestro espíritu al Creador Levantemos nuestra alma al Señor y sentirás su poder Levanta tu mano y adórale 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 Y sentirás su poder Si tú lo sentirás Adorale 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 Si adorale Y sentirás Si tú lo sentirás Adorale